Bienvenidos a este asteroide televisivo y emocional que parece un mundo cuando cuenta con un único habitante capaz de alterar planetas y verdades, emociones y sentidos con la arquitectura de sueños luminosos que del cielo bajan en dura pugna con dioses y con musas, para que la belleza nunca sea ajena ni ante la fantasía y el arte impasibles permanezcamos por costumbre. Y es que hoy abrimos abril y nuestros ojos, puertas del asombro, a la presencia rotunda, plástica, genial y humana de Guillermo Pérez Villalta en Capital Cultura, que también es la casa donde caben sus sueños y de sus paredes cuelgan la admiración y el cariño compartido que toda una ciudad y sus mares le confiesan. Bienvenidos a Capital Cultura. Capital Cultura. Cultura es el arte que nace del pueblo. Si los bocetos y maquetas donde los sueños reposan bajasen de sus estanterías sin ser vistos para escenificar la vida que proclaman, la belleza que regalan y el imaginario de quien los crea un singular itinerario de azulejos, mosaicos, trazos y acuarelas, en imposible conjunción de mares y de estrellas, nos llevaría por calles y corazones, ciudades y deseos que esperan brotar como columnas de Hércules en patio de naranjos donde Poseidón y el ninfeo rivalizan en peces, soles y almadrabas y mitológica y cercana la vida. Esa arquitectura encontrada volvería a tener fuentes, lagos marítimos, faros, luces y sentidos. Ellos no lo saben, pero han sido vistos y cada día bajan a los espacios expositivos del edificio Guillermo Pérez Villalta para reencontrarse con su origen y su dueño, Camino del Asombro. No se lo pueden perder. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Soscríbete al canal Suscríbete 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 al canal es la muerte redentora, al final dice, ya estoy harto de vivir, pero lo que es importante de tu ser, que tu pensamiento, tus cosas y cosas, quedan ahí, están ahí, o sea, alguien las descubrirá, alguien las puede llevar, bueno, y supongo que también disfrutarán y esas cosas, para eso está, o sea, en el fondo es una manera de sobrevivir a la muerte, claramente. El fondo es como una especie de vuelta al arte metafísico de la entreguerra, que en España hubo poquita gente, pero por ejemplo en Italia muchísimos artistas, que yo creo que hay algo esencial ahí en ese arte, o sea, después de analizar muchísimas cuestiones, yo creo que hay algo esencial ahí metido, o sea, es ese, podemos decir, esa cosa como de Giotto, que de punto, del Giotto de la Capilla Escroveñi, que es una cosa tan humana, tan bella, tan simple, tan sencilla, o sea, no sé cómo explicar, o sea, hay algo, pues eso, los cuadros de Piedra Francesca, que están todos así como, sin que pasase nada, no pasa nada, o sea, incluso hay una batalla y en la batalla parece que no ocurre nada, o sea, pues esa sensación yo creo que es esencial, o sea, para mí, como el extracto final que se puede encontrar si empieza a hacer en un alambique el filtro del arte, al final queda ese, eso, yo tengo una manía, una superstición o lo que sea, que el cuadro, en el proceso, no quiero que lo vea nadie, o sea, hasta que no está acabado, pero sí te puedo hablar un poco de lo que estoy trabajando en general, pues sí, ahora, o sea, estoy pasando una, podemos decir, una fase, por llamarlo de alguna manera, tampoco es una cosa sin mi determinada, porque yo un día salgo por aquí y otro día salgo por allá, porque lo que procuro es no aburrirme, o sea, yo creo que es fundamental, pero estoy en una fase así como, diría yo, de silencio luminoso, podemos decir cosas muy sencillas, que apenas parece que cuenten nada, pero son como, pues como eso, luminosas, como de un día maravilloso y cosas así, tranquilo, muy pacífico y sin ningún drama de ninguna clase, ajeno por completo a cualquier drama, esa sensación de un silencio tranquilo, que nada la perturba, ese es un poco lo que estoy haciendo en montones de cosas, yo digo muchas veces que a lo mejor a la gente le va a parecer que son unos cuadros muy tontos, muy tontos, pero no son tan tontos, o sea, es esa sensación de, no sé, cuando hay días que de pronto pasas y hay una plaza vacía y dices, ¡qué sensación más maravillosa, no?, pues eso. Sí, sí, bueno, yo una de las cuestiones por lo que estoy aquí es el mar, o sea, yo me acuerdo que cuando en mi infancia, vamos, esa ya parte alta de la infancia, que fueron los nueve años, me llevaron a vivir a Madrid, era para mí angustioso la ausencia de mar, y yo estaba esperando que llegase la Navidad o la Semana Santa, que bajábamos todos para acá, en ese tren expreso que duraba no sé cuántas horas, y el momento que yo llegaba a Algeciras y veía el mar, era como, ¡ay, el mar es mar! O sea, ¿me entiendes?, era una cosa, y entonces para mí es fundamental, yo una de las cosas que hago, lo primero que hago todas las mañanas es mirar el mar y ver qué viento hay, hace, ya está, o sea, es lo primero, y si yo no lo he hecho muchísimo en falta, yo creo que realmente esa cosa metafísica profunda que te digo yo, lo tiene el mar, o sea, y este mar, que no es un mar así como terrorífico, sino es un mar dentro de caer tranquilo, tiene esa cosa de mirar y ver el infinito, o sea, ¡buah!, se pierde la distancia, y es maravilloso, vamos, yo es que para mí el mar es esencial. Cultura es lo que nos hace ser lo que somos y lo que nos hace ser mejores. Sucede que la vida continuamente te regala cosas hermosas, que a diario pasan por delante de ti y tú no las ves, que se montan a tu grupa y juegan con el niño que perdiste y tú no lo sabes, y te ofrecen un día de sol a cambio de la utopía permanente de tus planes. Son esos pequeños instantes que te hacen ser, al mismo tiempo, igual y diferente a los demás. Suelen disfrazarse de conversaciones con alguien que contigo comparte sueños y café, y la radio a esas horas de la noche en las que entonan su sinfonía el camión de la basura y el bebé del quinto, y te miran altivas en un perdido estante donde pervive el libro que custodia tu pasión adolescente. Están en esas manos que de pronto unen cuando las palabras fallan, en el guiño de complicidad de que contigo ejercita el oficio de vivir, en ese pensamiento noble que pretendes hacer ramillete de rosas y promesas, cajita de bombones que en el mercado muere y en intención se queda, abortado por un horario de trabajo, la esperanza guardando cola en el paro o un diagnóstico maldito. Por eso deberías saber que la felicidad no es sino la esencia de un gesto, la emoción que la música cose en tu alma, tu sonrisa al saludarme y mi alegría al recordarte, las palabras bañadas en ausencia que en un buzón depositas, implorando un sortilegio de luna, un golpe de fortuna que desbarate con su hechizo a distancia. Sucede que deberías regalarte un poco de tiempo para oír tu corazón. Yo también, créeme, para que cuando te hable la vida no te pille mirando hacia otro lado, mientras a lo lejos suenan risas y violines. ¡Gracias! 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 Con un adiós cercano al corazón, soñando con el reencuentro y con esa inquietud por la vida, moldeada en tiempo y forma por nuestro ilustre invitado, Guillermo Pérez Villalta, Capital Cultura, su programa de información cultural y de ocio, volverá a su próxima cita con todos ustedes, con olores de libro y primavera. Será el próximo 24 de abril. Hasta entonces, buenas noches y felices días. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!